En el tercer año de su pontificado, Benedicto XVI obsequió al mundo la encíclica titulada La esperanza salva. Recuerda San Agustín cuando dice que la vida es la felicidad, una realidad desconocida que resulta ser la verdadera esperanza y al mismo tiempo causa de desesperación, de acciones positivas y destructivas. La libertad humana necesita una convicción que ha de ser conquistada comunitariamente para el bien una y otra vez. La vida es un camino y las estrellas de la vida son las personas que han sabido vivir rectamente, entre ellas María, el arca viviente de la alianza en la que Dios se hizo carne. El Papa Benedicto XVI termina la encíclica con una invocación a la Madre de Jesús, a quien pide nos enseña a creer, esperar y amar con ella y que nos indique el camino hacia el reino de Dios.